El embarazo cronológicamente prolongado supone un riesgo para el feto y por ello en este vídeo vamos a intentar explicar cuáles son los aspectos más importantes acerca de esta situación tan frecuente. El embarazo prolongado supone un riesgo para el feto y por ello a lo largo de este vídeo queremos explicar cuáles son los puntos más importantes acerca de lo que es una gestación cronológicamente prolongada. En primer lugar para ello tenemos que saber qué es una gestación a término pues es toda gestación que se sitúa entre las 37 semanas y las 42 semanas ya que una vez que se han pasado o se han superado esas 42 semanas de gestación completas ya pasaría a llamarse gestación cronológicamente prolongada. Este tipo de gestación a nivel mundial supone entre un 4 y un 14 por ciento de todas las gestaciones. Además hay que conocer que una vez que la gestación va más allá de las 41 semanas se llamaría gestación en vías de prolongación que también es importante tenerlo en cuenta. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Para hacer el diagnóstico de GCP lo primero que tenemos que saber es cómo se data una gestación. Pues bien, lo que normalmente se utiliza es la fecha de la última regla. Pero ¿qué pasa? Que este es un dato que no siempre es muy fiable. ¿Por qué? Porque la paciente puede no recordar exactamente cuándo fue el día de su última regla o bien porque sus ciclos ovulatorios pueden haber sido desiguales entre un mes y otro. Por lo tanto cada vez hay más evidencia acerca de que la mejor manera para datar la gestación es utilizando el CRL en la ecografía de primer trimestre. El CRL es la longitud cráneo ráquis y de hecho si la edad gestacional difiere en más de 5 a 7 días con respecto a la fecha de la última regla que nos ha dado la paciente lo que se hace es ajustar esta datación en base al CRL de esa ecografía de primer trimestre. De hecho cada vez más la evidencia recomienda utilizar en todos los casos esta datación para después posteriormente seguir datando la gestación. Cuando sin embargo la ecografía se hace en momentos más avanzados de la gestación ya sea en segundo o tercer trimestre, el cálculo en base a los otros parámetros de dicha ecografía como son por ejemplo el DBP, la longitud formoral, etcétera, para datar la gestación en esos momentos es menos recomendado y menos fiable que el hecho de utilizar el CRL en el primer trimestre. Por tanto no se suele recomendar hacer variaciones en la fecha probable de parto si ya ha sido calculado en momentos más precoces de la gestación. En cuanto al seguimiento de estas pacientes es importante saber que deberán visitarnos tanto la semana 40 como la semana 41. En ambas visitas en la consulta lo que se realizará será una ecografía para valorar tanto el bienestar fetal como la situación tanto del líquido amniótico como de la placenta e igualmente se realizará un monitor. Además en estas semanas es muy importante la exploración y el valor que tengan del Bishop. ¿Por qué? Porque a partir de la semana 40 se les podría ofrecer la realización de la maniobra de Hamilton. ¿Qué en qué consiste? Pues básicamente consiste en introducir un dedo a través del canal cervical e ir despegando las membranas amnióticas ya que a veces con esta maniobra se puede desencadenar que se produzca el parto y no tener que llegar como tal a inducir la gestación. Si en esa semana 40 no se llega a poner de parto a pesar de esta maniobra de Hamilton en la semana 41 después de realizar la ecografía y el monitor correspondiente si la exploración sigue desfavorable tendremos que plantear a la paciente finalizar induciendo esa gestación antes de que sean más de 41 más 3 semanas aunque esto puede llegar a variar en función de los centros. Para entrar un poquito más en detalle cabe destacar que en la ecografía sobre todo nos tenemos que fijar tanto en la situación como en la presentación del feto que presente movimientos fetales que tenga latido cardíaco y además es importante tanto valorar la placenta y su estado como la cantidad de líquido amniótico que lo haremos gracias a la medición de la columna vertical máxima que tiene que ser en torno a entre unos 2 y unos 8 centímetros y también en base al índice de líquido amniótico también conocido como HILA. En cuanto a la finalización de la gestación es importante conocer que en semana 41 el inducir el parto se asocia a una disminución ligera pero significativa de la mortalidad perinatal sin por ello aumentar las tasas necesarias. Por lo tanto es una conducta que tendremos que valorar. En cuanto a la conducta en paritorio es importante conocer que las gestaciones cronológicamente prolongadas tienen un incremento en cuanto a la morbimortalidad perinatal. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de que se produzca un síndrome de aspiración meconial, de que haya oligoamnios, macrosomía, que el AMCAR tenga una puntuación baja al nacimiento y además hay un incremento de la morbimortalidad materna. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de que se pueda producir un parto instrumental o por ejemplo de que se produzcan desgarros. Por ello son complicaciones que debemos vigilar especialmente en este tipo de pacientes. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test... Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.